Y mira la calidad de invitada del año pasado hemos parado, ¿bueno? Oye, Luijaro, ¿qué opináis del 1v1 en Dragon Ball FighterZ? La que va acá. 1v1. Ah, pero ¿qué 1v1? Entiendo. Es que la beta de Switch va a incluir un modo 1v1 y 2v2. ¿Cómo va a jugar? Oh, 1v1. ¿Crees que puede funcionar un 1v1? No, no funciona, no puede funcionar, es imposible. Igual no sería entretenido así. Sí, yo creo que eso me llevaría más a jugar FighterZ porque me gusta el 1v1. Eh, es puro payaso. Mata un mono de patreños o sea. Pagüillero. Payaso que no le descansa las manos para 3. Llego Fortnite y se ve demasiado real gracias a los fans del juego. La rara carta Black Lotus aparece en medio de un draft de Magic. Sí, sí. ¿Y esa carta es muy bacana? Eh, vale mucha plata esa carta, jefe. Mucha plata. Ah, y esto del draft es como que abren sobre y se arman un mazo o algo así. Sí, yo jugué eso de mito y leyenda. Lo recuerdo. Ay, no. Ay, no. Podrías buscar, de hecho, cuánto vale un Black Lotus, jefe. Tú te vas a sorprender. Yo me acuerdo que fui a un torneo, me dieron un mazo, me dieron un mazo y como 8 soles. Me dieron un mazo. Magic Price. ¿Dónde lo hizo? Está, mira, dice aquí... Eh... Chao. Chao, chao. Dice que la última registrada se vendió en 27.302 dólares. ¿Cuánto? ¿37.000? 27.000, pero a ver, estoy leyendo. Ahí muestran una foto de un tipo que la tiene en las manos así, pero con Juante y con todo. ¿Cómo que fueron las gran cosas? A ver, ¿qué nota le puso el Alfredo a Starlight con 10 al tiro? Vale, mentira. Estoy hablando. ¿Hoy dicen que hay una carta, Alfredo, de Black Lotus? Que es así como ultra mega rara. Ya. Que cuesta como 100.000 dólares. De rara es Pepe, atleta, ¿verdad? Sí, es como el Pepe raro. Oye, ¿qué pasó con Gotakoy? ¿Qué le pide que... El malo le gustó? Oye, estoy viendo acá, Alfredo, que... Hay el primer cómic de DC, este de Superman levantando el auto, hay uno sellado y cuesta ser 100.000 dólares. ¿Por qué verga, por qué? ¿Por qué por el depósito te completaba al video del clip de la agua? Porque lo vi, po. Sí lo vi. Agua. Qué tontito. Agua le puso. Le puso. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de... De farmear cosas de Mayanibris? ¿Viste el corto del pájaro, Alfredo? ¿Del pájaro? Sí. No sé. La otra opción. El del halcón. Bueno, el corto del pájaro, no. Vi uno en que cantaban... Nomás con gráficas de PCVT. No, mira. No, pero no es de los playas. Ya. Ahora... No denotis... Tierra. No denotis... No. any o No denotis... un Es la cuna. 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 Es la cuna.